Tanto deambular Para el final Volver aquí Tanto divagar Si fue la edad Si sobe y feliz Todo lo que puede ser Empieza en una luz Todo lo que vas a ser Y el futuro A cara o cruz Te van a hacer cambiar Eso ya lo sabes tú Inevitablemente Las paredes Las pintará Sin pasión Y sin pensarlo mucho El hambre Se convertirá en razón Te van a hacer cambiar El tiempo y la actitud Te van a hacer cambiar El tiempo y la actitud Te van a hacer cambiar El tiempo y la actitud Te van a hacer cambiar El tiempo y la actitud Te van a hacer cambiar El tiempo y la actitud Sintiendo Te van a hacer cambiar El tiempo y la actitud Te van a hacer cambiar Tú van a ser cambiada